mañana hay o no hay verdad verdad pero pero serio pero serio de la cámara en ningún momento publicado la gente que realmente es todo el año pasado si hubo pero yo lo publico ya puede decir a la cámara mañana 16 de diciembre de 2023 no va a haber chocolatada y lo corta y el no lo ponen así saben o no saben saben o no saben eso por eso yo tengo cuidado con lo que digo o sea no puede decir gente mañana no va a haber chocolatada así que no venga porque haber policías estado de emergencia tengan cuidado por favor ya saben ya nada su huevada acá porque cero derecho cuando dice que no haber chocolatada lo corta mira ya empezó la rata poco a poco aproximándose al adicto no 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 es que en verdad quería con las papitas las papitas son buenas no mira así y es más cuando la chocolatada hicimos el año pasado te acuerdas como era y les tiraron un botellas a la chocolatada yo me quedé yo me quedé te acuerdo cuando fuimos a mi jato y toda la gente estaba afuera si fue el ocaso la gente gritaba como si fuesen así sabes como se sentía como si fuese Reggie en Evil o Walking Dead y la gente como que caminaban así gritaban y una vaina así y era como que si era el frío si era el frío este don se fue y le hizo escapar es un K de risa porque literalmente le puse una gorra te acuerdas don te puse una gorra le puse una chompa mía y le dije ándate así yo vi un video de huevole lanzando botellas cuando estás así al carro al carro al carro o sea ay déjalo libre Antaro es libertad gritaba y un huevo me agarra y decía bueno lo han metido a la cana o lo han marrocao marrocao estaba así o sea que era una experiencia puta bien complicada bien jodida fue gravazo fue o sea en verdad no pero es que fue gravazo igual la experiencia y por eso tiene que repetir este 16 de diciembre en la calle las fresias 1 2 8 la gran chocolate de sideral 2.0 ya saben Mika va a estar haciendo un show especial para todos los papitos de todos los niños que van a ir a tomar su chocolate calla mierda no va a ver gente no va a ver no va a ver chicos ay voy a estar con un rifle acá concha no va a estar con un rifle ya tienen que venir de todos acá oye tú tú crees que me voy a estar voy a chuntarle mientras que ustedes tengan la chocolatá ¿chocolatá o ta neto o si no ? no va a ver chicos guys es que no venga gente hay miedo que chupo que hay mofcrance o gordos gordo dile que haber policías P gordo hablando del tema de pasar con la chocolatá no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver no olel chokingzig tengo cuidado con lo que dicen porque nos han prohibido hablar de eso no va a ver Pes no ¿Quién va a prohibido la municipalidad? claro o sea justamente no podemos tocar ese tema nosotros no pero justamente este string Es por eso, para que le digas a la gente que no va a haber nada. O sea, chicos, no va a haber chocolatada, gente. Al contrario, el Perú está que se va a la mierda, está de emergencia, todo. No va a haber chocolatada. Así que no venga por fuera. ¿Y qué es una chocolatada? ¿Se te reúnen todos los fans? Lo que pasa es que yo hice una chocolatada, pero se hizo muy viral. Fue vandalismo esa huevada. Te han preguntado qué es una chocolatada. Ah, qué es una chocolatada. Chocolatada es hacer chocolate con panetón y ir a un lugar humilde. Regalitos, 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 regalitos. Mira, Chocolatada... Chocolatada. ¿No es eso? Chocolatada es un evento comunitario en el cual la... Bueno, una comunidad o una persona... O no puedo contigo, así era... Te lo juro que... Chocolatada, Chocolatada. Chocolatada es un evento comunitario en el cual, sí, ofrecen alimentos que son... El panetón, que es una comida, digamos, festiva de aquí. Es italiano, pero acá en Perú. Sí, sabe que es panetón. Ya, el panetón lo conoces. Y el chocolate caliente que es para beber, ¿no? Entonces, básicamente, se basa en darle estos alimentos gratis a la gente. A los niños, más que todos. A los niños, en realidad, y también muchas veces a la gente con bajos recursos. Y dar regalos. Y dar regalos también, durante eso, para intentar apoyar, ¿no? Ayudar. ¿Cómo se llama de la Chocolatada? Me está buen señal, mira. El año pasado... Si era, le hizo una Chocolatada. O sea, lo estaban jodiendo, estaba como ahora. Que le hizo... Al final, hizo una Chocolatada. Lo hice públicamente. Y obviamente, como era un momento de fama, se colgó Antaurus con... Se colgó. De la fama, ¿no? Se colgó. Ah, no, disculpe. Huevón de mierda. Oye, si... Mano, yo te voy a decir una cosa, mano. Bueno, este huevón hizo una Chocolatada porque yo le dije que haga, huevón. Porque él no quería ser huevón. Y yo le dije, mano, pero hazlo, huevón. O sea, te sirve. Y a mí me manda el flyer y me pone mi cara. Y yo le dije, huevón, pero ¿por qué está mi cara? ¡Ay, no querías! No, huevón. Oh, mano, a mí me... ¡Ah, penta! Mágicamente yo hubiera diez mil seguidores. Mágicamente diez mil seguidores en televisión. A mí me llega... A mí me llega el pincho esas huevadas. Sí, sí, sí. O no, causa. O te vas a olvidar que te dije... Oh, hermano, ¿por qué has puesto las caras de los tres en el flyer? Es más, el flyer ni siquiera lo hicimos nosotros, huevón. Ya, escucha para lo que... ¡Lo hizo otra persona! Igual al que... ¡Lo hizo Umichu! Ya, a lo que estaba, mira, Mica. Él hizo una Chocolatada el año pasado porque la gente le hiciste tanto. La cosa es que esta Chocolatada se hizo muy viral. Nuestra comunidad es de Dota, ¿ya? Pero esa Chocolatada, puta, abarcó todas las comunidades del Perú. O sea, imagínate, todos los juegos, toda la gente salió en televisión a todos lados y eran como que... Te voy a enseñar las imágenes para que veas cuánta gente fue... Es más, le pagaban tipo... ¡Pone en Google imágenes! Tipo... A Kiko, al Chao del Ocho, al que hace la voz de Goku, para que hagan las invitaciones diciendo que vayan a la Chocolatada de Cideral. En su momento, cuando vivías en Los Olivos, y hasta lo que tengo entendido, Cideral se alió estratégicamente con la municipalidad y luego te denunciaron, ¿no? Aunque no lo creas, si no me has estado callando, pero es famoso, tiene gente. O sea, por eso estamos acá con él. Mira, cada vez que salgo con este huevón a un concierto, a algún lugar, en la calle, le dicen... Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? A veces ni siquiera le pregunta. Viene y se toma una foto con él. Y cualquiera pensará que es un dotero. Viene una anciana de 70 años, una tía de 50. O sea, esa Chocolatada explotó. Yo fui también. Me sacaron la mierda. La gente me pegó. De verdad. Me pegaron. Se creen valientes porque vendían 200 bobones a decirme Quintecca, Quintecca. O sea, no me pegaron. Solo agarraron. Como estaba pelado, me comenzaron a meter golpes a la paso. O sea, los pelados normalmente en Perú, por joderlos, le metes un lapo, ¿no? Y todo el mundo... Quintecca, Quintecca, po, po, po. Me agiste 200 manos en mi cabeza. Quintecca, Quintecca, po, 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 po. Así, puta. Fue terrible. Nunca más hagas esa mierda. Felizmente yo no... Tú me dijiste, voy de baja. Felizmente, porque me había metido un viaje interprovincial para regresar. Oye, pero la intención de Sierra fue muy buena. Fue buena. La intención estaba buena. Solo que, lamentablemente, me alié, o sea, con un político. ¿Con un huevón, te aliaste? Con un regidor. Y, lamentablemente, tú sabes que a veces los políticos te prometen y no lo cumplen. Pero no hubo seguridad, no hubo nada. ¡Huevón! Ese un baboso de Mir, ese idiota. ¿Cómo se llama Samir, no? Ese imbécil que se pone... Oye, no fue, hermano. ¿Qué tienes caso con mi cosa Samir? ¿Qué no fue? Disculpa, Samir. Oye, te mierda. Oye, no, pero... Mira, simplemente, el error fue de nosotros, por no hacer bien las cosas. Nos equivocamos. Y... Nada, por eso este año no va a haber chocolatada, gente. Oye, pero otro año vamos a hacer algo chévere. No somos capaces. ¿Quién sí va a hacer una chocolatada? ¿Y quién sí es capaz de hacer una buena chocolatada? Puta, otra persona, pues, ¿no? Que se llama... Que vive plata. Que se llama Andy Insane. Pero él sí va a hacer una buena chocolatada. Pero, ¿cómo has dicho incapaces? ¿Lo has dicho incapaces? Es que fuimos incapaces, weón. Hicimos una chocolatada de mierda, es la verdad, weón. Qué bonito hacer una chocolatada. O sea, hermano. Fácil, el siguiente año, puta, cuando nadie quiera chocolatada de sideral, ahí intentaremos hacer algo. ¿Quién sabe, no? Tal vez. Algo planeado con tiempo puede salir chévere, ¿no? Mira, debe ser mínimo dos meses de anticipación. Sí, con tiempo. Que logísticamente funcione, weón. Mano, para todos en esta anticipación. Escucha, gordo. Mano, ya estaba ya todo proyectado, hermano. Ya íbamos a salir con Antavros, con Numia, a conversar con la gente, los adultos. Pero, lamentablemente, no hubo seguridad. Es que eso... La principal es seguridad para algo, weón. Oh, weón. Si dos weónes rompieron las rejas, si hubiera seguridad policías... Oh, ¿sabes qué? Bájate o te voto, ¿no? Oh, hermano. ¿Sabes qué pasó? Cuando yo... Me estaban pegando a mí a La Pazos. Estaba votando policía. O sea, me fui a la policía y lo votaron a todos. Fue de la policía y mierda. Lo empujaron, weón. Los niños recién su regalo, su chocolate. Adiós, ¿no? Oye, hay un clip. Y luego vengan los adultos. Hay un clip, weón, de CB. Como las mamás con los niños están con los regalos. Y de nada, todo el mundo empieza a correr. Puta, tipo 300. Y las mamás con los niños los agarran, deja todo tirado y se empiezan a correr. A los huevón. Parece una película esa huevada. Sí. Pero feo, 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 feo. Y de ahí fueron a Tu Jato, ¿no? Los Olivos. A reventar la reja. A tirar cuetes. Cosas artificiales, no sé. Es que recuerdo esos días y fue feo, mangas. Y es triste que no hayamos hecho la chocolatada este año. Porque realmente, puta, yo creo que con toda la experiencia que teníamos. Si nos poníamos las ganas de hacerla desde septiembre. Ahorita tendríamos la chocolatada de la concha de su madre. Puta. Y algo bravazo y histórico, ¿no? Pero, puta, yo aquí desde acá le deseo toda la suerte del mundo a Andy. Puta, espero que su evento salga de la concha de su madre. ¿Cuánto ganas tu chocolatada? Creo que es el mismo día de los Lumine Awards, pues. O sea, de su premiación. ¿Ahí es su chocolatada? Ajá, creo que primero es la chocolatada. Eh, señor. Y luego los Lumine Awards. Los Lumine Awards es un premio... Ahorita le traigo un poco de papel higiénico. Segundo, te estás preguntando a quién es Andy. ¿Quién es Andy? Andy Sandy es el estrella más grande de Perú. Ajá. Mira, a mí me envían... Yo estaba vendiendo... Yo estaba en dieta y la gente me manda comida, todo gratis. O sea, la gente sabe todo. O sea, consigue lo que sea, consigue donde vive, sabe que hace todo. Oye, ¿cómo no va a ser donde vive? Si tú entras a Google Maps ahorita y pones sideral y sale casa de sideral, cifrut. Oh, por eso me mudé, mando. La fresa es 1, 2, 8. Oye, ¿por qué? ¿Cómo lo vas a ver si lo están diciendo en vivo cada rato? Yo me mudé porque cada hora pasaba moto, dos motos así, cuatro patas, seis patas. Oye, yo recuerdo... ¿De verdad? Yo recuerdo que tres días antes de la chocolatada vi un clip de unos huevones que te dejaron como una mamarrata, una huevada así que explotaron en la madrugada, ¿no? Lo voy a decir porque no creo que pase. Soñé que vinieron como 200 huevones a tu chocolatada. Aunque no creo que pase, ¿ok? Doscientos, dos mil han venido. Se metieron, se llevaron todo mi plata que está abajo, mi PC, todo. Y me dejaron sin nada, bueno. Pero sacamos, pues, los cuetes, nomás, pues, los cuetes. ¿Tu pistola? Va a venir a hacer remedio con su cuete. Man, suñesa huevada, ¿no? De uno nomás, papio, como Carlos Dutti. Carlos Dutti, ¿cómo? Claro, vamos, va a la mano. Bueno, entonces, Mika, vamos a comer griles de cebolla. Uy, ¿qué pasa? Oye, cálmate. ¿Eso es lo que te quieres comer? ¡Oye! ¡Oye! ¡Pelao! Tu relación, hueso. Mika, mi fraternidad. ¿Qué? Mi paternidad, digo. Porque es que las de cebolla son un poquito fuertes. ¿Otra cosa te quieres comer? Son ricos las cebollas. Oye, yo creo que ya vamos buen tiempo ya. ¿Pero quieres apagar? Mika, ¿te aburriste? No. ¿Quieres ir a comer maquis? Me dijo hace un rato que se aburrió. ¿Quieres ir a comer maquis? Vamos a comer, pues, ¿no? Han salido buenos clips para TikTok, la verdad. O sea, en realidad, miren, en este video, gente, como han visto que somos unos improvisados hasta el culo y hacemos las cosas mal, estamos haciendo más que nada como que momentos, todos, tratar de clipear los chéveres para subir a TikTok y así el gordo tenga contenido, Mika tenga contenido, él tenga contenido, yo tenga contenido. Todos tenemos contenidos y esto sirve de algo, ¿no? Igual, Mika, gracias por aguantarnos, gracias por estar en un lugar aquí desde el fracaso. Así que gracias por haber aceptado esta invitación al mejor podcast del mundo desde el fracaso con el gordo Quinteka. Escucha, a partir de hoy... Él ha fracasado, Jao. Desde el fracaso. A partir de hoy, Mika, todo se va a ir mal en la vida. Ha llegado a la casa de los fracasados. ¿Sabes que somos fracasados? Oye, Mika. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy en este intento de podcast que ha fracasado al inicio, que se cayó, se cagó el micro. Oye, llegamos a dos mil puntas. Muchas gracias. Gracias por el apoyo, gente. Bueno, chicos, gracias por estar en el stream. Y les comento que mañana... Así que, por favor, no vengan porque acá nadie va a estar. Nos vamos, nos vamos. No, imbécilos. ¿Van a salir? Van a entrar a robar imbéciles. No, pero va a haber policías hasta acá. Así que tengan mucho cuidado, gente. Recuerden que también estamos en estado de emergencia, por favor. Piencen bien. Y nada, gente. Hasta el próximo año. Bueno, gente, cuídense mucho. Gracias a Chunto por apoyar la casa. Y besos para todos. Gracias, Antauros, por venir. Invitado especial. Ya cambiamos de invitados especiales. Gracias, Antauros. Y gracias a Mika por ayudar hoy día. Pero yo soy el confirmado todo siempre, ¿o no? Claro. Para todos. ¿Tú eres el del video o no? Vamos a firmar. Vamos a firmar otra vez. Vamos a firmar otra vez. Vamos a editar. Vamos a editar. Escúchame. La siguiente vez... Va a ser mejor. La beba lo quiero que venga por momento. No. 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 No.